El momento nos dio su opinión, nos puso Ignacio, que sin confianza no hay nada, ahí está, ahí está, ahí es verdad, sin confianza no existe absolutamente nada. Es verdad que la producción, sí, los elige para que ella baile, pero por distintos motivos. Me imagino que tiene que ver mucho esta mano, porque tengo entendido que el primer año en que baile con Melisa fue Luisito el capitán, pero Melisa, con los tacos, a Luisito fue, ¿cómo se veía esto? Entonces el asalto tiene que llevar a su madre. Ella no llega, después no llega y se lleva arriba, no, no, no. Los trucos no va a tener, él está con Luisito. Ella lo va a tener que cargar a él ahorita en una cargada, no se puede hacer eso. Laura, Laura. ¿Cómo hace tiempo que la tarde estaba? ¿Qué es lo que va a caer? Está perfecto, lo puedo decir, que puede bailar todo, pero ¿por qué ese saludito? Ese saludito no lo entiendo, yo quiero ver si Génesis hubiese pensado que no es algo así. Es la emoción del momento, Ignacio, es la emoción. Demasiado emocional me parece. Pero es la emoción del momento, o sea, ¿qué quieres? Que me molesta, o que nadie haga gracias por acompañarme, porque Álvaro, si viniera a La Habana, ni siquiera debí ir a ensayar. El mismo respeto, el mismo respeto que vos pedís, no pide solo nada más. Es el mismo respeto, nada más. Pero yo no te estoy faltando respeto. Laurita, hay una pregunta que ha hecho Ignacio, que no se le ha tomado mucho en cuenta y que es importante. Laurita. Ignacio ha preguntado que, ¿qué pasaría si Génesis se emociona igual, instante sobre él, así como un cacú, que es el de 30 minutos? ¿No estaría a Elisa? ¿Qué pasaría? No sé, pues no la ha puesto a bailar justo, ¿no? ¿Qué pasaría en la pregunta? ¿Qué pasaría en la... si es cuestión de momento, de la autoria, de el evento normal? Yo no le veo nada de malo lo que es la reacción que tuvimos al barrio. Yo, o sea, simplemente, así me hubiera tocado, así me tocara con una chica o con un chico, pero eso hubiéramos reaccionado igual, porque es la alegría de soledad de capilla. Porque a mí me cuesta mucho bailar en salsa. Soy de callao, me encanta, pero hacer vueltas y todo, hilos y esas cosas, no me lo dan a mí. Vamos a preguntarle a Brunela, Brunela que es muy amiga de Álvaro. ¿Ve esta celebración? ¿Cómo la ve Brunela? ¿Lo ve con total normalidad? No es normal, es verdad, ellos son amigos, bailan siempre, el saludito, el salto que tuvieron, o sea, lo veo normal. No entiendo por qué en los celos de Ignacio. Para mí, lo está haciendo de emoción. Entonces, bueno, primero cuando esté realmente con Álvaro 100%, y cuando sepa que esté 100%, ahí capaz que sí. Y después cuando esté el hombre más celoso del mundo, entonces, ¿qué es lo que te entiendes? ¿Qué es lo que te entiendes?